¿Ya viste quién llegó? ¡Abre loco, eh! ¡Ale, ale, ale, báilale, báilale! El mariachi loco quiere bailar Un super bailongo quiere gozar Quiere bailar el mariachi loco Goza el sabor de super bailongo Música El mariachi loco quiere bailar Un super bailongo quiere gozar Música Quiere bailar el mariachi loco Goza el sabor de super bailongo Música ¡Sus! 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 ¡Sus!